Hola a todos, somos un grupo de alumnos de la clase de sexto del Colegio Nuestra Señora de la Esperanza de Calasparra, Murcia. En este podcast os vamos a hablar de arcaísmos, que son palabras válidas, pero en desuso, y neologismos, que son palabras recientes que todavía muchas personas no utilizan, con la esperanza de que podáis aprender un poco más sobre este tipo de palabras. Nuestro tutor, Ramón, hizo una primera selección, asignándonos un neologismo y un arcaísmo a cada uno de nosotros. Para los arcaísmos, usó como referencia los incluidos en el palabrero elaborado por el calasparreño Gregorio Navarro, asegurándose de que, además de comunes en Calasparra, aparecieran en el Diccionario de la Real Academia. Los neologismos los obtuvo de la lista del Observatorio de Palabras de la RAE, que recoge las de uso más o menos generalizado, pero que todavía no están registradas en su diccionario. Tras una votación en clase, redujimos la selección inicial de 23 a 10 palabras de cada tipo. Luego, grabadoras en manos, nos fuimos a entrevistar a personas mayores en el mercado semanal y a alumnos de bachillerato del Instituto de Calasparra, a ver qué sabían de esas palabras. Aprovechamos para darle las gracias a todas las personas que, en el ajetreo de un día de compra en el mercado, tuvieron la amabilidad de dedicarnos unos minutos para las entrevistas. Y, en especial, a María Luisa Vicente, orientadora del Instituto de Educación Secundaria Emilio Pérez Piñero, y a todos los alumnos que, gracias a la mediación de María Luisa, participaron en estas entrevistas. Pero antes de empezar, seguro que muchos de los que nos estáis escuchando sois de Calasparra o ya la conocéis. Pero para los que no, deciros que Calasparra es para todo el mundo. Hay turismo de diversión, religioso y gastronómico, todo en uno. Descenso del río Segura, Tirolina, Rocódromo... Podéis disfrutar de la Cueva del Puerto, el Santuario de la Esperanza y el Bosque Rivera de su entorno, el Cañón de Almadena y sus pinturas rupestres, la floración, el volcán del Cabezo Negro, los restos arqueológicos de Villavieja y el Castillo, museos... Y no podéis dejar de degustar nuestro mundialmente conocido arroz en cualquiera de sus versiones. Y ahora vamos con las entrevistas de nuestro podcast. Por cierto, ¿qué es un podcast? No lo sé, esa palabra. Ay, está más oscura. Ay, está más oscura. Y él tampoco, tampoco sé lo que es. No me suena tampoco. Están no las sé, cariño. El podcast tampoco. Aquí tenéis unas palabras muy raras. Pues sí, para las personas mayores es una palabra rara porque, primero, es un anglicismo, es decir, una palabra de origen inglés. Y por otro, es un neologismo, una palabra de uso reciente en español. Vamos a ver si los alumnos de basillerato nos sacan de dudas. Esto no. Un audio también tratando un tema. Es como un programa de radio. Una radio, sí, más o menos. Es como un canal también de las redes, donde la gente suele tener charlas, debates o contar a secas. Es como un canal de radio en redes sociales. Podcast es como un programa de radio que puedes hacer tú por tu cuenta. Podcast es como un programa de radio, pero grabado. Una radio enlatada, por decirlo así, que se puede escuchar en cualquier parte y la tienes tú en tu móvil y la puedes descargar. Eso es podcast. Guárdame Dios, qué nombre le han puesto más raro. Ahora ya sabemos que es un podcast, pero ¿por qué usamos una palabra tan rara? Pues porque es una palabra compuesta en inglés con dos partes. Pod, que significa cápsula, y cast, emisión. Así que, como decía una de las chicas, es un programa de radio enlatado, con la ventaja de que gracias a Internet no hace falta tener una emisora de radio para poder grabar uno. Cualquiera con un micro puede hacerlo y distribuirlo mediante la web o diversas plataformas de audio como la mencionada Spotify. Sigamos con nuestro podcast. Ahora pasaremos de un neologismo a un arcaísmo. Y esto es lo que los alumnos del instituto nos dijeron cuando le preguntamos por la palabra a Babol. Aunque no se ha escuchado muy bien, solo la última alumna supo decirnos lo que era. Veamos si en el mercado sabían lo que es una Babol. Una mata de la huerta, tiene una flor, una roja y otra de otros colores. Eso sale en la huerta, en el campo, cuando llueve, sale mucho. Una mata del campo que viene a la flor roja, que le gusta mucho a las perdices. Esa es una hielba que hay en el campo, que se va a comer los conejos. Una Babol es una planta que se cría en el campo. Y le gusta mucho picotearla a los pajaritos y los pollitos. Una Babol es una planta que sale en la huerta. La Babol fue en un barco, ¿no? Vaya diferencia. Las personas mayores, que casi todas han vivido en el campo o en la huerta, no tuvieron problemas para explicarnos lo que era una Babol. Los han visto toda la vida, aunque la última respuesta ha sido un poco rara. Vamos a escucharla de nuevo. La Babol fue en un barco, ¿no? Ir en un barco. Es cierto que al principio nos hizo risa, pero después de escuchar a más personas tratando de explicar las palabras extrañas que no conocían, nos dimos cuenta de que se trataba de errores que por algo estudiamos en clase. Los parónimos. Las palabras parónimas son aquellas que se dicen o pronuncian de forma muy parecida, pero que en realidad no tienen nada que ver una con la otra y, a menudo, tienen significado muy diferente. En este caso, la mujer que me ha escuchado no conocía o no ha entendido la palabra Ababol y la ha asociado a la expresión Ababor. Veamos ahora otro ejemplo de paronimia preguntándole de nuevo a las personas mayores. En esta ocasión, por el neologismo, Bot. Bot, no me suena a mí esa palabra. Un bol es un cacharro. Un recipiente. Un recipiente. No, Bot, contesta. Un cacharro. Eso no lo sé. De la comida, para echar cosas para enjuagar. O una fuente. Un plato hondo. De cristal o de cerámica. Eso es un gol, de fútbol. Como ha quedado claro, ninguna de las personas mayores entrevistadas conocían este neologismo. Pero después de las risas que puedan provocar inicialmente algunas de estas respuestas, si nos fijamos con atención, hemos escuchado algo muy valioso. Estas personas estaban realmente interesadas en colaborar con nuestra entrevista. Querían hacerlo bien y como no conocían la palabra Bot, B-O-T, han buscado la más parecida que conocían. En el último ejemplo, la palabra más parecida a Bot en la que ha podido pensar esa persona ha sido gol. Es decir, cuando la pelota entra a la portería en un partido de fútbol. Pero la confusión del resto de entrevistados ha sido mucho más curiosa. Porque han asociado Bot, B-O-T, con Bol, B-O-L. Es muy interesante porque la palabra Bol, B-O-L, es la adaptación al español del extranjerismo inglés Bol, B-O-W-L, que en su momento fue un neologismo que pocos usaban y por lo tanto la mayoría desconocía. Esto nos demuestra que con el paso del tiempo, palabras que inicialmente son extranjeras o extrañas, como en este caso es Bot, pueden llegar a ser usadas con total normalidad por personas de todas las edades. Pero no nos quedamos con la duda de saber realmente qué es un Bot. Veamos lo que nos dijeron los alumnos de bachillerato. Es como un juego, sería como un jugador que está controlado por el propio juego, por el ordenador. Un programa informático para ayudarnos y automatizar cosas. Es como los que están en internet, que no son personas de verdad, sino como programas. Una especie de inteligencia artificial, algo que trabaja por sí solo. Ahora sí nos queda claro que es un Bot. Sigamos preguntándole a los alumnos del instituto, pero en esta ocasión por el alcalismo Carrucha. Ni idea, no me suena haberla escuchado un poco. Tampoco. Madre mía, no lo sé. No sé, un batón o algo. Me suena, pero no, no se lo queda. Tampoco. No. Tampoco se habla. Tampoco. Tampoco. Carrucha, tampoco. Era un carro. Un carro. Al igual que hicieron antes las personas mayores, ahora son los jóvenes de bachillerato los que trataron de asociar la palabra Carrucha, que no conocían, con alguna otra que sí, como carro. Y tenían razón. Si consultamos Carrucha en el diccionario de la RAE, nos indica claramente que Carrucha proviene de carro. Pero veamos qué significa realmente. Es una cosa que antiguamente se ponía en el campo, bueno, en el campo, en cualquier casa, para subir, para subir cosas de peso. Se le pone una cuerda y rula. Lo que usan para sacar el agua del pozo. Con una cuerda lleva una carrucha y va bajando el cubo al pozo y le tiran de la carrucha y sube. Lo mismo en el pozo que en cualquier otro sitio. Una rueda con una cuerda para subir los albañiles, los materiales a la obra. Pues una polea, otra cosa muy interesante que hemos descubierto haciendo estas entrevistas. Es que ni todos los jóvenes conocen todos los neologismos, ni todas las personas mayores conocen todos los arcaísmos. Aunque antes escuchamos algunas explicaciones aclaratorias de lo que es un bot. No todos los entrevistados en el instituto conocían esa palabra. Y en algunos casos, como en hashtag, les sonaba la palabra, pero no pudieron explicar exactamente qué es. A ver, pues la almohadilla que se utiliza, pues, la verdad que no sepa que se utiliza, pero... No sé si se pone en las redes sociales, pero no sé de qué definición darle. Un símbolo, ¿no? El símbolo de... No sé cómo se llama. Bueno, es un símbolo, ¿no? Es como un emoticono que se utiliza. Es algo muy utilizado en Twitter, por ejemplo. Como sospechábamos, las personas mayores no conocían la palabra. Aunque, como escucharemos al final, algunas se esforzaron en buscar cualquier parecido con algo que conocieran. No sé tampoco. Pues no lo sé. Eso no sé lo que es. Eso es que hay más cosas de internet y todo eso que nosotros no lo sabemos. No, tampoco. Hashtag, pues estoy harto ya. Se hashtag ya de hacer... Tranquilos, no nos quedaremos con la duda de saber qué es un hashtag, ya que algunos compañeros del instituto sí que nos explicaron adecuadamente. Es un símbolo que se usa en las redes para hablar de un tema. Ponerle un hashtag a una foto es, pues, ponerle como una etiqueta. Hashtag es como una etiqueta para agrupar las publicaciones en las redes. Sí, es como una etiqueta que se le pone a un determinado tema en el que mucha gente puede clicar y hay mucho contenido. También hemos aprendido que algunos analogismos y arcaísmos son conocidos por la mayoría, tanto de mayores como de jóvenes. Por ejemplo, esto es lo que nos explicaron sobre Cerril en el instituto. Pues que eres un cabezón, ¿no? Un cabezón. Persona cabezona, sí. Muy cabezona. Es como alguien muy cabezón. Como cabezona. Puede ser cuando una persona que es muy cabezona. Que eres muy cerco, muy cabezota. Que no se abre de mira y que no se abre otra idea. Algo muy curioso es que todos han usado la misma palabra, cabezón o cabezota, que como Cerril es muy coloquial. Solo la penúltima chica usó la más formal, Terco, y el último hizo una breve explicación. Oigamos lo que nos dijeron en el mercado sobre Cerril. Cerril, pues, es una persona muy testadura, muy... Una persona muy... Que no sabiendo, ¿no? Una persona sin cultura. Una persona que es un tormento. Cerril es cabezón. Una persona que es muy cabezona. Una persona muy cabezón. Que se pone un poco cabezona y le reñiga y dice, eres muy de un cerril. Una persona un poco loca, que es un cerril que no hay quien lo sujete. Que es muy malo y cabezón. Y se empeña que es una cosa y tiene que ser lo que diga él. Cuando nos ponéis cabezones y todas esas cosas, y no queréis hacer caso a lo que nos decimos. Oye, una persona que tiene un genio muy fuerte y no se lo puedes controlar. Lo tomo como una persona que no es noble, que le dicen las cosas y que no obedece. Y decíamos, mira que cerril que es que le digo esto y no hace caso de nada. Algunas personas mayores también usaron la palabra cabezón o cabezota. Pero aquí encontramos una variedad de explicaciones mucho mayor. Tal y como sospechábamos, antes de hacer las entrevistas, las personas mayores conocían la mayoría de arcaísmos. Pero tuvieron dificultades con los neologismos. Como en el caso de spoiler. No, eso es que hay que decir más. Spoiler, spoiler me suena. Una muestra o como una encuesta o como un... No sé tampoco, hija. Como no sea algo de construcción. No me suena mucho el spoiler, no sé lo que es. Tampoco lo sé. Tampoco. Porque esas cosas son muy difíciles para mí ya, porque yo ya soy mayor. Pues no me suena tampoco, hijo. Tú pregúntame del año Catapú. Pero también encontramos a dos personas que sí lo supieron explicar. Supongo que es cuando vas adelantando algo de alguna serie, de alguna película que tú ya has visto y los demás, ¿no? Que te cuente una película que tú quieres ver y te la fastidia. Por otro lado, mientras que los jóvenes conocían casi todos los neologismos, tuvieron muchas dificultades con todos los arcaísmos. Por ejemplo, con Curiana. No. Ni idea. Tampoco. No. Ni idea. Tampoco ni idea. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Ni idea. No sé. No, eso no se va a quedar. Tampoco tengo ni idea. Tampoco. Tampoco lo sé. Curiana no lo sé. En el mercado, como era de esperar, no hubo problemas para averiguar qué era una Curiana. Eso es un animal, ¿qué se llama eso? Una Curiana. Un bicho. Es un bicho. Una Curiana, un bicho. Un bicho chico malo. Curiana es un insecto muy grande, negro, que da mucho asco. Curiana, esos bichos que tanto asco nos da a todos. No sé, me suena como a una cucaracha. Un insecto como las cucarachas, algo así parecido. Una cucaracha, un bicho de esos feos negros. Curiana es una cucaracha. Una cucaracha. Que hay quien le dice Curiana y quien le dice cucaracha. Para algunas palabras encontramos respuestas muy variadas, desde aquellos que no tenían ni idea, a los que sí pudieron ser precisos en su definición. Eso es lo que pasó, por ejemplo, con el neologismo influencer, cuando preguntamos por él en el mercado. Influencer, influencers, tampoco. Estas son más difíciles. Tener, por ejemplo, una influencia con una persona. Influencer, no sé exactamente la palabra. Pues son los zagales esos que sale de la televisión haciendo vídeos y cosas de esas, ¿no? Sí, sí, sí. Influencers, pues son estas personas que están en las redes sociales y suben su vida. Aunque las primeras respuestas que hemos escuchado no explican realmente qué es un influencer, esas personas han asociado el neologismo inglés influencer con la palabra en español influyente, que de hecho es la palabra que la RAI recomienda emplear en lugar de influencer. Pero también hemos oído al final cómo algunas personas mayores sí que pudieron explicar perfectamente el papel que tiene un influencer o persona influyente en las redes sociales. Algo parecido sucedió con la palabra mutear. Ninguno de los entrevistados del mercado conocía realmente el significado tecnológico de esta palabra. Sin embargo, una de las entrevistadas sí que asoció mutear con la palabra española mutis. Que se quede muti, que no hable, sí. Mutear es que se quede muti, que se quede callado y no hable. Un compañero del instituto nos explica qué es mutear con más precisión. Pues silenciarte, quitar el sonido del micrófono para que no se te pueda escuchar. Otro neologismo tecnológico que las personas mayores del mercado no conocían, pero con la que intentaron hacer asociaciones, fue Playlist. Soy la Play. Play, esa es la Play, esa que jugáis vosotros. Playlist a las listas de las cosas. Pues no sé, pues Playlist, pues no sé. Conocer a una persona muy light. No sé. Eso mi abuela ni lo conocía. Aquí hay un poco de todo. Algunas personas asociaron la primera parte del tecnologismo compuesto, Playlist, a la videoconsola PlayStation, que casi todos abreviamos como la Play. La segunda parte de esta palabra, List, la han asociado con una lista, lo que es correcto, pero también con listo, por el gran parecido con el español. Y, sorprendentemente, también con light. List y light no suenan igual, pero probablemente la persona entrevistada estaba leyendo la lista de palabras que llegaban por escrito e hizo una asociación visual, ya que por escrito estas dos palabras sí tienen un cierto parecido. Los alumnos de bachillerato, por otro lado, no tuvieron problema para explicarnos qué es una Playlist. Pues una lista de reproducción. Una lista de canciones. Se utiliza en Spotify y la gente añade ahí sus canciones preferidas para escucharlas más tarde. Como muchas canciones seguidas. Una agrupación de canciones en Spotify, por ejemplo. Con otros neologismos tecnológicos encontramos respuestas más variadas. Y en algunas de las personas mayores entrevistadas sí que nos dieron explicaciones correctas sobre algunos de ellos. Como en el caso de googlear. Es más moderno, ya no. Algo de los móviles, de internet, de cosas de esas. Con el móvil, chatear, ¿eso es o no? ¿Buglear? Pues tendrá que ser hablar con el Google ese o algo. Googlear, pues será buscar en Google, por lo de buscar en el Googler. También me hace una palabra rara. Googlear. Será algo moderno, más que antiguo. El Google mi abuelo no buscaba. Eso de googlear es moderno. Y emoji. Yo no sé nada más que llamar a mis nietos o llamar a mis hijos y punto. No me pidan más nada que no se llaman nada. Cuando estás hablando por el móvil y vas poniendo según los sentimientos. Pues serán los emoticonos estos que hay de muchas cosas. Emojis son los emoticonos. El emoji ese, pues los muñequicos esos de... Sí, yo conozco los iconos que salen en el WhatsApp, que ponemos en el WhatsApp. Los emoticonos del WhatsApp son muy graciosos y a veces solamente que pones los emoticonos dices todo lo que tengas que decir en palabras. Solo que así se deja de escribir y no es bueno. En el instituto también encontramos variedad de respuestas al preguntar por algunos arcaísmos como panizo. No sé, algo del pan. Una planta, algo así que se come. Panizo no es lo que se planta. Un trigo este que se siembra o algo así. Esto es lo que sale de las palomitas. Un alimento, maíz. Eso me suena el maíz. El panizo es el maíz, ¿no? Los pocos alumnos que sabían lo que era no estaban seguros y sus respuestas son en tonos de preguntas, esperando confirmación. En el caso de las personas mayores del mercado no había duda ninguna. Se le echa los animales y todo eso, la mazorca. Yo la mazorca. El panizo que comemos las personas y los cerdos. Una panocha. Una panocha. Una planta, maíz. Esto es maíz, el maíz. Pues el maíz. Para mí es maíz. Maíz. Matas que siembran en el campo y se hacen muy grandes. Es maíz, maíz. El maíz que todos comen de una manera u otra. Sí, es maíz. Calizo. Con el maíz que eran en las panochas. Se le quitaba el grano y se quedaba el suro. Esa es la diferencia entre quienes han vivido en el campo y lo han cultivado, comido y dado de comer a otros animales, y quienes solo lo han comprado en supermercados y, a menudo, en pasado. Por cierto, ya que la última mujer menciona el suro, esa fue otra vez las palabras por las que preguntamos. Primero, oigamos lo que dijeron en el instituto. Eh, no. Claro, lo ha dicho mi abuela en muchas palabras, pero no eso. Un suro también lo he escuchado, pero tampoco se lo queda. No. No, tampoco. Lo he escuchado a mi abuelo, pero ni idea tampoco. Ni idea. No. No. No sabré definirlo. No, eso tampoco. No, 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 ni idea. Nadie lo supo. Escuchemos a los mayores. Un suro del maíz. Un suro del panizo. El suro del maíz. El suro es a donde van pegados los granos de maíz. Pues el suro de la maceta. Lo que se le quita al panizo, ¿no? El suro es lo que queda del maíz. El palo de la madorca. Que lleva dentro, se le grana y queda el suro. El suro, lo que queda de la panoche es el suro. Es lo que queda cuando se saca la semilla. El suro es la parte de dentro de la panocha, donde está el maíz cogido. Pues el suro es lo que lleva el maíz dentro. De la panocha. De la panocha, a alguien, a alguna persona. Se perfollaba, que se decía, y era para quitarle las hojas. Y también lo hacían para un cocimiento, lo que era el suro en aquellos tiempos. Por una parte, no nos sorprendió que todos los mayores entrevistados supieran contestar que era un suro. Lo que sí nos sorprendió es que, según la segunda acepción del diccionario de la RAE, en Andalucía, Albacete y Murcia, un suro también es el corcho de árbol. Y, sin embargo, nadie nos dio esa definición. Por otro lado, en la última respuesta, escuchamos que antiguamente se perfollaba la panocha para quitarle las hojas. En realidad, la perfolla es el nombre que reciben en Murcia las hojas que cubren el maíz. Especialmente cuando ya están secas y quitar esas hojas es desperfollar. Con la palabra jícara también sucedió algo muy curioso. Escuchemos primero las respuestas del mercado. No te puedo decir ahora mismo jícara, no sé si es algo de comer o... Eso no sé lo que es jícara. Pues era una jícara que decían antes de chocolate. Una jícara de chocolate, claro. Una jícara de chocolate. Eso lo entiendo mal. Una jícara de chocolate. Un trocico de chocolate. De chocolate. Una jícara de chocolate. Una jícara de chocolate. Pues una jícara de chocolate, una pastilla de chocolate. Una aceitera. ¿Pasar aceite? En la primera respuesta vemos que, aunque la persona no asocia la palabra directamente con chocolate, sí que lo hace con comida. Para todos los demás, claramente es un trozo de chocolate. La última respuesta resulta, en cambio, sorprendente. Una aceitera. Si consultamos en el diccionario de la RAE, nos dice que una jícara es una vasija, pequeña, generalmente de loza, que suele emplearse para tomar chocolate. Así que, aunque la palabra jícara sí que está relacionada con chocolate, es curioso descubrir que todos los entrevistados la asociaron a un trozo de chocolate y no la acepción original vasija para tomar chocolate. Por otro lado, la última respuesta asocia jícara a un recipiente, aunque lo menciona para echar aceite en lugar de chocolate. En el instituto, por cierto, solo un alumno pudo contestar lo que era una jícara. Eso es una jícara de chocolate, por ejemplo, es un trozo pequeño o algo así. Vamos con un ejemplo de arcaísmo, es decir, una palabra que deja de usarse. En este caso, hemos elegido badil. Nadie en el instituto supo explicar lo que era y, escuchando a los mayores, podemos entender claramente el porqué. Lo que yo conozco por badil es una cosa para hacerle aire al fuego. Yo no sé si será un instrumento de la lumbre. Para recoger la ceniza. Se tienen en los fuegos para recoger la ceniza y todo eso. ¿Un recogedor de ceniza? Pues un recogedor de ceniza. En mi tiempo era recogedor de ceniza para la lumbre. De siempre lo hemos usado, el badil es lo que se saca de la ceniza. Con un badil se saca la ceniza de la lumbre. Pues de recoger la ceniza. Un badil lo tengo yo para sacar la ceniza. Aunque la primera persona confundió badil con fuelle, pudo asociar la palabra correctamente con el campo semántico de la chimenea. Los demás entrevistados sí que sabían perfectamente que era un badil porque claramente lo habían usado e incluso en el caso del último odio menciona que lo sigue usando en la actualidad. Hoy en día la calefacción ha reemplazado a las chimeneas casi por completo y las pocas que quedan suelen estar en el campo. Además, pocos son los niños que de tener chimenea usamos el badil para limpiarlas, por lo que no es difícil de entender que los jóvenes no conozcamos palabras relacionadas con objetos que nunca hemos visto ni usado. Esta palabra, al dejar de usarse, se convierte en arcaísmo. Y seguimos con más respuestas que, de primeras, pueden parecer locas o solo divertidas, pero que, con la ayuda del diccionario, podemos llegar a entender. Escuchemos tres respuestas que obtuvimos en el instituto al preguntar por la palabra mollina. En la primera respuesta, la asociación de mollina con molla es clara, porque la raíz parece ser la misma, molla. Por cierto, molla es una palabra coloquial en Murcia para referirse a la parte interior del pan. Pero si consultamos mollina en el diccionario, vemos que su origen no está en molla, sino en muelle. Y la primera excepción o significado nos indica que es algo delicado, suave o blando. Escuchemos lo que nos dicen las personas mayores sobre mollina. Los mayores nos han aclarado que, efectivamente, mollina es una lluvia suave, fina, que cae ligeramente. Pero, según el diccionario, mollino o mollina es un adjetivo, la lluvia mollina. Aún así, curiosamente, nuestros entrevistados lo han usado como un sustantivo, la mollina, omitiendo el nombre al que en realidad acompaña lluvia. Pero, volvamos a la chica del instituto, que asoció mollina con una pizca de algo. Podría ser que, como la primera chica, asociara mollina con molla, o miga, cuya primera excepción en el diccionario es porción pequeña de pan o de cualquier cosa, lo que encaja perfectamente con el significado de pizca que usó. De nuevo, vemos como una respuesta aparentemente disparatada de primeras tiene, si la analizamos bien, un origen razonado. Y hasta aquí el podcast de hoy. Esperemos que lo hayáis encontrado divertido e interesante. Y ya sabéis cómo funciona esto. Si os ha gustado, no olvidéis el like. Por cierto, hablando de gustar, esperemos que también os haya gustado la sintonía del programa, ya que la hemos hecho nosotros mismos, con la aplicación gratuita para móviles y tabletas, Music Maker Jam. Nos despedimos, no sin antes informaros de que haremos un segundo podcast, que publicaremos aproximadamente en el mes de junio. Estad atentos a nuestros canales en colegialesperanza.com. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!